Vamos a aprender a realizar, bueno más que todo se le puede llamar reciclar, zapatos viejos que ya pues eran nuestros favoritos y les dimos duro como decimos nosotros. Hay una manera de cómo darles un look diferente, por ejemplo si son unos zapatos negros básicos, te cuento que les podemos cambiar el print con servillet. Ah sí? Con servillet. Enséñame como yo quiero ver, me interesa. Vamos a ver el video, vamos a ver si me ayudan los chicos de producción para ir viendo más o menos y explicarles. Mira, ahí estamos viendo los zapatos básicos negros que vos te mencionabas, por ahí los vemos un poquito peladitos y todo. ¿Has visto esas servilletas que venden que ya vienen con relieves, colores y todo eso? Vamos a necesitar pegamento blanco, una brocha y sellador de acrílico. Pasamos a limpiar bien los zapatos con un trepito húmedo y pues le aplicamos pegamento blanco, de ese resistor blanco normal. Se lo aplicamos así y pasamos a pegar la servilleta. Ahora, abrimos la servilleta, mira, si a veces son un poquito dobles y te envía un poquito grueso, entonces pasamos a quitarle la otra capa y pues lo pasamos a pegar por la punta. Cortamos en medio para que de esa forma nos ayude, sí, a ir haciendo la silueta del zapato y pues así poco a poco vamos pues ayudando a pegar. Si les quedan por ahí pequeños relieves y cosas así como líneas, no se asusten, vos si has visto los zapatos de cuero muchas veces tienen eso, entonces eso nos va a dar el toque todavía como que son de una piel auténtica. Ahí pasamos a cortarlo, hay que tener mucho cuidado. Ahora, en este video aparece una tijera grande, yo recomendaría una tijera más pequeña. Y con los pedacitos que nos quedaron pues pasamos a forrar lo que es el tacón, pasamos una capa de sellador de acrílico ya para sellar y mira, ya de esa forma ya nos quedan los zapatos. Hasta barnizados parece que estuvieran con su brillo como que fueran charbolitos. Y con lo que queda ahí, mira, lo que queda sobrando de la servilleta, con una ahí gilet se puede hacer y se corta para que de esa forma quede más exacta y pues ahí ya nos quedaron unos zapatos con un estilo totalmente nuevo. ¿Qué te parece? Buenísimo, me encanta, Jocelyn, eso está excelente. Y con servilleta, ¿quién se podría imaginar que con servilleta? Con servilleta, un poquito de pegamento, usted ya renovó su closet prácticamente con un par de zapatos nuevos y ya les puede volver a dar esa vida que tanto pues tuvo y definitivamente... Que tanto le damos, sobre todo a las mujeres que cuando agarramos un par de zapatos y son nuestros favoritos, pobres de ellos. Pero bueno, sí que esperamos que esté en casita y haya tomado nota y que así mismo lo pueda realizar y pues si usted lo realiza con mucho gusto, comparta la fotografía con nosotros para que nosotros veamos cómo le quedaron y todo eso. Y pues bueno, lo importante es que no se gasta mucho, solo unas servilletas, pegamento blanco y sellador de acrílico y listo. Que eso es lo bueno, ¿no? Que no va a gastar mucho, está reciclando, está pues gastando, no está gastando, está economizando y de esta manera está también poniendo en práctica todos sus conocimientos y creatividad. Mira, quedan espectaculares, yo estoy enamorada de eso. Bueno, así que a realizarlo y pues bueno, a reciclar sobre todo, ¿no? Y pues a guardar nuestra bolsita para no gastar mucho. Esperamos que en casa lo puede realizar y pues ahí que nos comparta si realmente lo puso en práctico o no. Yo lo voy a probar y un día de estos lo voy a traer por acá. Y pues bueno, nosotros seguimos con más de Bienvenida a la Mañana. Yuli nos tiene una excelente recomendación.